La Policía Nacional continúa con el rescate de los cuerpos del accidente de la empresa Raracito. En horas de la madrugada, el ómnibus interprovincial de placa A4X962 sufrió un accidente en el kilómetro 112 de la carretera central. Según informó el Ministerio del Interior, se contabilizó hasta 10 fallecidos y 30 heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a los hospitales de los distritos de Chosica, Chicla, Casa Palca, mientras que los sobrevivientes con heridas de mayor gravedad fueron trasladados a los hospitales más cercanos de la capital. Por eso, por eso quiero que lo sientes, por eso quiero que lo sientes, por eso quiero que siéntate. El coronel Jorge del Castillo de la Policía de Carreteras informó que la unidad de transporte de la empresa Raracito, que trasladaba a 55 pasajeros desde Lima a Huancayos, sufrió una volcadura con posterior precipitación hacia el río. Asimismo, se tiene el conocimiento que existen personas atrapadas dentro de la carrocería de la unidad de transporte, por lo que la Policía Nacional y el personal de la empresa concesionaria vial de la zona, participan de rescate de los cuerpos. En estas imágenes se ve el trabajo de los transportistas, pasajeros, policielos, bomberos para rescatar a las personas que buscaban la forma de salir de las aguas del río Rima. Algunas personas que pasaban por el lugar solicitaban que los transportistas y otros pasajeros regalen prendas de vestir que puedan abrigar a las personas que temblaban de frío luego del accidente.